con lo que ha dicho el G7, ¿no? Vamos con eso. Si vienes llegando a este video, por favor, ayúdanos con una manita para arriba y compartiendo la información. El G7 ha reaccionado ante la nueva variante, ¿no? Pues sí, de hecho, Londres convocó una reunión de emergencia para hablar del tema de la Omicron. Bueno, en la mañana les comentaba Pepe que ya la OMS también, pues decía que sí es de peligro. También ha estado Unidos hoy, Biden, en la mañana decía que, pues, es de peligro, no es para entrar en pánico, pero sí es de peligro, básicamente. O sea, que hay un alto riesgo de que sea mayor el contagio. Todavía están analizando los síntomas, están analizando qué tantos riesgos hay. En Sudáfrica dicen, pues aquí los casos no nos han llegado a aumentar las hospitalizaciones, según dicen ellos. Pues bueno, mientras lo, lo, digamos delicado es el hecho que podría ser más contagiosa, ¿no? Bueno, sí, de hecho, bueno, lo que hacen en la G7 es que el peligro es que sea altamente transmisible, que ese es su miedo, ¿no? Y que requiere una acción urgente también, y llegaron a ciertos puntos que esperemos que realmente lo cumplan, porque pues una cosa es lo que dicen y otra cosa es la realidad, porque ellos hablan, perdón, de reunir o apoyarse entre los países para tener toda la información, apoyar al mundo en cuestión de la inoculación, cosa que no ha pasado, inoculación, sí. Sí, la vacunación. La vacunación y colaborar estrechamente con la OMS y los socios internacionales para la cuestión de la información, que es lo que digo, que de repente, al menos en el primer año no lo vimos, y bueno, todavía hasta la fecha de repente no lo hemos visto. También este, le dieron las gracias a los científicos de África del Sur por haber reaccionado tan rápido y haber dado una información que ahorita seguramente muchos estarán pensando si fue buena idea o no, porque con este cierre que hubo masivo en algunas, en algunos países a las fronteras de Sudáfrica, pues seguramente también se estarán cuestionando que qué tan buena idea fue. Así es, la reunión del G7 o el análisis que se hace lo pidió Londres o Inglaterra, digamos, el Reino Unido, recordar que ahí el G7 reúne las siete potencias más grandes del mundo en las que, bueno, está Alemania, Canadá, Estados Unidos, digo, Francia, Italia, Japón y Reino Unido, digo, de las siete más grandes, pero no las siete más grandes, porque ahí no está China para empezar, ¿no? China tendría que estar a fuerza ahí, y otros países más que tendrían que estar en la lista, que pues no aparecen. El punto es que, bueno, ahí está Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón, Reino Unido, se reúnen, intentan ponerse de acuerdo, ellos aseguran que es altamente transmisible, sí, ya sé, ¿no? Este, Italia, bueno, este, altamente transmisible, ¿no? Altamente transmisible, por eso, lo delicado del problema, son países que, pues, bueno, han sufrido, sobre todo el Reino Unido, que es el que hace el aviso, una de las mayores tasas de mortalidad del tema del COVID, también probablemente, ¿verdad? Por el tema también del sobrepeso, que Reino Unido, Estados Unidos, México, tienen muchos problemas con sobrepeso, una de las peores comorbilidades que hay ante el tema del COVID, sobre todo cuando llega a niveles de, pues, ya diabetes o problemas de corazón o cosas así. Entonces, bueno, una situación tremenda, una situación que dicen requiere medidas urgentes, ¿verdad? Ese es el tema, ¿no? Y que, y que, pues, bueno, vuelvo a repetir, ni es para este que se exagere en el tema, ¿no? Porque todavía no hay información, pero ante lo nuevo, ante lo nuevo, siempre, pues, la la precaución, la prevención, ¿verdad? Me, me cae un poquito raro, un poquito mal, a lo mejor, que de repente se ha querido minimizar aquí en México este tema, ¿no? Por parte del gobierno, en diciendo, no, 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 no pasa nada, o sea, que, a ver, pues, bueno, no es que pase o no pase, simplemente que es una variante nueva, que ya está dominando en Sudáfrica esta variante. Sí. Y que el hecho que domine te habla de una tasa de, de este, como se llama, de eficacia, ¿no? De ese virus muy grande comparado con el delta, que de por sí ya era mucho más grande que los otros. Entonces, yo creo que no sé de minimizar, se deben de mantenerse las medidas, obviamente, pues, ya hacer un llamado a estar tranquilos, obviamente, y lo que tú quieras, pero siempre entendiendo que hay que estar informados y seguir, pues, cuidándonos. Sí, exactamente, porque siempre dicen, es que no se ha demostrado que sea más contagioso, pero tampoco se ha demostrado que no sea, que sea menos contagioso, o sea, estamos realmente sin saber. No, pero sí se ha demostrado que es más contagioso. No, 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 digo, pero cuando dicen ese tipo de información, estoy diciendo un ejemplo de que, o sea, pero tampoco es comprobado lo contrario, entonces tampoco podemos estar tan tranquilos en cuestión de que. Sí. Bueno, pero específicamente en ese punto, sí se ha demostrado que es mucha, mucho más contagiosa, dicho, pues, por las mismas autoridades de Sudáfrica, ¿no? Que han dicho, pues, básicamente, ya domina, ¿no? Ya domina, ya domina las otras, el 90% de los casos, y el hecho de que aparezca en tantos países, obviamente preocupa, porque dices, ¿a qué hora llegó? Ajá, sí, se extendió bien rápido. Se extendió demasiado rápido. Bueno, de hecho, el día de hoy, pues, ya se informa que ya está en el continente americano, ¿no? Con los dos casos en Canadá, este, se decía que cuando Delta se informó en la India, se tardó seis meses en llegar a México, pero si ya está el Omnicron, está en Canadá, pues, ¿cuánto? Si no es que ya está en México, ¿a cuánto va a tardar? Sí, o sea, difícil, va a ser difícil saber cuándo llegue, pero, pues, tarde o temprano la van a acabar detectando, no queda duda de que es, pues, digo, porque lo demostraron todas las variantes, no queda duda que está, pues, bueno, será distribuida en todo el mundo. ¿Por qué? Porque es muy exitosa, ¿no? Entonces, por eso el apuro de estudiarla, por eso las farmacéuticas, los gobiernos, están acelerando al máximo para saber, ah, ok, no hay tanto riesgo, está todo tranquilo, es más o menos lo mismo, bueno, pues, bueno, ya sabemos, ¿no? Que bueno, por eso tanta información, por eso tanto análisis al respecto, para estar prevenidos. Vamos a otro asunto, vamos pues.